Buenos días, buenos días amigos, mi nombre es Cesar Lunes, bienvenidos a mi canal de YouTube El día de hoy hemos decidido grabar un video acerca de la nueva normalidad que sucede aquí en Cancón, México Y como las personas poco a poco se van adaptando y adecuando a las diferentes situaciones que se nos están presentando Así que si quieres saber más información, quédate a ver este video Y bien, hemos llegado a espaldas de la zona hotelera como podrán ver Y bueno, como todos saben la zona hotelera es una sede de complejos internacionales para poder vacacionar Y también tenemos varios restaurantes en los que puedan encontrar comida exquisita Y por supuesto, esas playas hermosas en las que todos podremos relajarnos Y bien, después de haber dado la vuelta de arriba para abajo por toda la zona hotelera Nos encontramos en Tajamar Cancún, que es un lugar en el que varias familias vienen a divertirse, a hacer, a realizar actividades como caminata Y deportivas que están permitidas justamente ahora en este semáforo naranja en el que nos encontramos actualmente Y bien, como saben, aquí en Cancún hace muchísimo calor y sí que lo disfrutamos Tanto que ya hasta me he cambiado de ropa Bueno chicos, para finalizar este video quiero mencionarles que si les ha gustado este video No olviden suscribirse a mi canal de YouTube Y por supuesto, tocar la campanita de notificaciones para que no te pierdas nada de lo que vamos a estar subiendo Te dejo aquí abajo mis redes sociales y nos vemos hasta la próxima ¡Adiós!